Mientras se espera que las peticiones a la autoridad regional se concreten para adoptar medidas definitivas ante el problema de malos olores, barro y colapso de terrenos en el sector Loma Sepulcura en Longaví, algunas acciones se concretan paulatinamente. Durante la jornada de este lunes, según este testimonio gráfico, el alcalde Cristian Menchaca visitó el sector, acompañado de un funcionario de la Oficina de Acción Sanitaria de Linares, para verificar antecedentes sobre la denuncia. Envió camión limpiafosas. Desde ese servicio público en Linares, precisaron que se coordina esta semana la toma de muestras en el terreno, para lo cual se gestiona la visita de personal técnico de laboratorio que realice las labores correctas de análisis.